Y no estaba grabando, ahora ya Ok, ¿quién más jóvenes? Ok, ya hasta ahí llegamos Ok, entonces a ver Irán ¿Cuál consideras que, Irán, cuál consideras que es la conclusión más importante que nos muestra Mayo en la teoría de necesidades sociales y por qué? ¿Irán, estas o no estas? Irán, 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 Irán No, dice que no está Ups Ok ¿Qué norma yo es de las relaciones humanas y no de las necesidades sociales? No, son necesidades sociales Mayo es el que les comentaba ayer Que hizo su investigación en una industria En una fábrica Él estaba tratando de verificar Si, como los efectos de iluminación en el desempeño laboral Esa era como la investigación inicial Y bueno, a partir de esta Pues termina Obteniendo otras conclusiones más fuertes Y bueno, genera la La teoría de las necesidades sociales ¿Van? Sí, tú Gustavo ¿Estás o no estás? Gustavo García Granados ¿Cuál crees que es la conclusión más importante O desde tu perspectiva ¿Cuál es la más importante A la que llega mayo Con las necesidades sociales Y por qué? Pues sí, yo creo que sí Como que Gustavo no quiso Bueno Por lo que yo había entendido Para mayo Las necesidades sociales No solo era que un trabajador Pues obviamente Recibiera pues su salario También digamos que Para él digamos que Pues las necesidades sociales Era la motivación hacia los empleados La manera en que ellos Pues a lo mejor Se organizaban con otras personas De pues su mismo entorno Y llegaban pues a un cierto Como objetivo O sea, como que Era no solo Pues sentirse frustrados A lo mejor solo Sino también Darse ideas entre ellos mismos Igual que los mismos Pues a lo mejor jefes Les dieran un tipo de motivación Para que ellos igual Trabajaran de esa manera Y no sé si se sintieran así Como que con esa presión De que solo por un objetivo Iban a seguir Sino que también tuvieran Como contribución Y que en su mismo equipo Trabajaran ellos Ellos mismos Se dieran sus ideas Y todo Digamos que son las relaciones De la comunicación Algo así ¿Qué me entendí así? Ok Yo también quiero Ajá César Pues yo creo que La conclusión De lo más Importante Que estoy viendo Fue la Atención personal Ya que Estar atención A los empleados Individualmente Te da como resultado Un mejor desempeño Entonces Cuando tú le estás hablando A alguien en grupo No generas Ese Sentimiento De libertad personal Y es una persona De 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 la redundancia ¿No? Eh En una manera Individualista Esta persona Se siente más segura Contigo Y puede Eh Explicarte Sus descontentos O también Sus fallas O Sus aciertos Como se ha logrado Y A eso se le llama La retroalimentación Eh Llega una persona De los procesos humanos O una persona Que se dedica A la influencia A la supervisión Y Y te dice Oye Hemos estado Notando Tu Trabajo Con el rendimiento O tu rendimiento Subió ¿Qué tal? ¿Cómo le haces? Y tal Contigo Contigo Un poco Llega A la conclusión De que Estás haciendo Trabajo Bien O mal Y por qué Lo estás haciendo Y trabajan En ahí Ok Bien Bien Va Jesús Núñez Morales En la teoría De los dos factores Se habla De los factores Motivacionales Y los factores De higiene ¿Recuerdas Cuáles son Los factores De higiene? No, no No, no No, no No, no No puedo Ok Ok Estás Belén Hernández Tenías Problemas Con tu Internet Con tu Conexión Ok Uriel Quesada Casasola ¿Recuerdas Cuáles son Los factores De higiene? Hoy Si está Si está No Cero ¿Qué onda Juan? Un Juan Había levantado La mano ¿No? Solo Hay un Juan Los factores De higiene Son factores Económicos Condiciones Laborales Ok ¿Y cómo Afectan O Benefician A la Motivación? Pues es Como el Ejemplo Que había Puesto Hace Mucho Bueno Unas Clases Anteriores De No puedes Trabajar En un En un Lugar A lo mejor Que esté Desordenado Porque pues A lo mejor Te puedes Estresar Más O Igual Tu uniforme Si se llega De en su Cielo Te vas A sentir A lo mejor Cómodo O El lugar En donde A lo mejor Igual Pues comes En tus Descansos Y Por ejemplo Los factores Motivacionales Como Usted Digo Lo había Mencionado Que Usted O sea Nos puede O sea Puede Digamos Que Estimular Puede Buscar Las maneras De que Nosotros Nos sentamos En un Ambiente A lo mejor De confianza Y todo Pero no Puede Llegar A la Motivación Porque Pues cada Uno De nosotros Pensamos Diferente Y tenemos Diferentes Formas De Pues si A lo mejor De actuar De pensar Para llegar Digamos Que Al punto En donde Nosotros Nos sentamos Bien Algo así Algo así Yo me acuerdo Que había comentado Usted Que usted Usted como maestro O sea Nunca va a llegar A la motivación De los alumnos Pero busca Las maneras De que Nosotros Nos sentamos Bueno Nos sientamos En un entorno En el cual Pues si no O sea Digamos que Recibamos Como que Ese Estímulo Esa tranquilidad Esa confianza Recuerden Que Desde Visualizando Este aspecto Desde la teoría De los dos Factores El administrador No puede Motivar Pero Si puede Estimular O Inhibir La motivación Porque se plantea Que Desde esta teoría Que La motivación Surge A partir De Aspectos Interiores Estos Vienen De De cada Persona Y Nos dice Juan Martín Que Los factores Económicos Tienen Que ver Con Los Beneficios Que Recibe El Trabajador Y De esta Manera Motivarlo No Precisamente Juan En Realidad Los Factores De Higiene Que plantea Esta teoría Son Factores Que No Estimulan La motivación Pero Si no Están Presentes Estos Factores Si la Inhiben Y Bueno Aquí Pueden Pueden Factores Económicos Por ejemplo Digo Si no Hay Una Paga Si te Pagan En realidad No te Motivan Pero Pero Si hay Ausencia De Pago Si te Desmotivas Lo Mismo Que Veíamos Con Por Ejemplo Las Cuestiones De Limpieza La Limpieza Como Tal No Te Motiva Pero Trabajar En Un Lugar Sucio Si Desmotiva Va Un Ambiente En Donde El Patrón O El Jefe O El Líder O Tu No Sé Tu Superior Directo Es Una Persona No Sé Negligente Altanera Grosera No Te Va A Bueno Más Bien Te Va A Desestimular Va A Inhibir La Estimulación O Va A Inhibir La Motivación Para Trabajar En Cambio Un Jefe Pues Tranqui No Te Motiva Pero Pues Tampoco Te Inhibe Y Digo Aquí Hablando En Términos De Jefes No 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 Metiéndonos Todavía En Cuestiones De Liderazgo Ya Un Líder Si Te Motiva Pero Un Jefe Pues Puede Que No Entonces También La Actitud Del Jefe Puede Ser Simplemente Un factor Que No Te Motive Pero Una Mala Actitud Si Te Inhibe La Motivación Esos 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 Los Los Factores De De Higiene Van Ok Recuerdas A Cande 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 Que No Están Este A ver Vamos a ver Quienes Están Estamos Hoy A Catorce Ay Hoy Pagan Irán Veinte Veintidós Abigail ¿Estás? Aquí estoy Profe Van Ah Dana Presente Irán Irán Sigue Sin Estar Uriel Quesada Sí Presente Jesús Chávez Nathalie Ivonne Presente Gustavo María Fernanda Presente Mariana Presente Belén Hernández Yesenia Guillermo Ok Ya te vi Yesenia Guillermo Evelyn Jesús Presente Juan Martín Presente Cande Que no estaba Nery Noemi Daniela Tampoco Itzel Presente Noemi No está Sí está César César Presente Si está Rafael Presente Alan Jacqueline Enrique Enrique Presente Presente Ángel Presente Paola Si está Jordi Presente Brandon Brandon Si está Presente Dylan Presente Y Jesús Emanuel Va Ok Entonces Itzel ¿Cuáles son Los elementos De la Motivación? Ay Perdón Es que no Podía Aprender Pues Se supone Que Los más Básicos Es Resultado Participación Retribución Recompensa Reconocimiento O no Ay Esas preguntas Google De repente Contesta Lo que quiere ¿No? Nosotros Vimos Tres componentes Los ¿Recuerdas? Itzel No Jacqueline ¿Tú recuerdas Los tres componentes De De La Motivación? No No Profe Dilan Noticia Rafael Brandon No No Profe Si Si Creo que Me acuerdo Era La Duración La Dirección Y La Intensidad Es Correcto Van Estos 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 Los tres Principales Componentes De La Motivación Y Cada Uno De Ustedes Asigna Cierto Valor De Acuerdo A Pues La La Las Percepciones Que Tienen De Acuerdo A Estas Percepciones Pues Ustedes Pueden Asignarles Más O Menos Valor A Cada Uno De Estos Elementos Va ¿Qué Pasa Ivonne Nathalie Ivonne ¿Qué Pasa Si Tú Fracasas Haz de Cuenta Tienes Un Un Logro Que Obtener Una Meta Te Sientes Desmotivada Para Lograr Esta Meta Pero Fracasas En Tu Intento ¿Qué Sucede? Pues Al inicio Una Persona Se Desmotiva Se Siente Mal Se Siente Un Fracasado Fracasada Pero Si Tiene Buenas Amistades O Familiarias Que De Ver Le Interese Le Van Intentar Dar Como Ánimo Y Solamente Esa Persona Si En Su Mente Dice No Pues Ya Me Caí Hay Que Volverlo A Intentar O Lo Tengo Que Volverlo A Intentar Solamente Se Va Poder Levantar En Casi Lo Sería Estar Por Un Rato Triste Ya De No 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 Ok Vamos A plantear Un Caso Un Poquito Más Drástico Ustedes En Este Momento Se Supongo Que Les Gusta La Carrera Digo Ya Están En Sexto Ya Ya Es Un Buen Avance Entonces Creo Que Ven Una Buena Oportunidad ¿No? Ya Están En Una Ingeniería Entonces Pues Ven Ciertas Cosas De De Racionamiento Razonamiento Lógico ¿Qué Creen? Imagínense Que En Un Inicio Su Motivación Hubiera Estado Estudiar Estudiar Filosofía Y Ay Perdón Un Segundo Ech Imagínense Que En Un Inicio Su Motivación Hubiera Estado En Estudiar Filosofía Y Letras Y Fracasan En El Intento En Ese Intento Pues Hasta Los Dan De Baja Su Fracaso Implica Que Los Den De Baja En En La Carrera ¿Qué Hacen? ¿Qué Pasa Con El Factor O Con La Motivación En Este Punto Natali No 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 Ah Por aquí había visto un comentario acertado Mariana 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 Sí Profe ¿Qué planteabas? Ah bueno Cuando Hoy fracaso A lo que vimos ayer Si fracasamos Nos desmotivamos Y Con la desmotivación Viene El enfocarnos a otra cosa Y a no pensar en lo que Fracasamos Algunas veces Ok Exacto Es eso lo que sucede Fracasamos Tenemos fracasos Vemos Que no es tan posible Lograr Ese Objetivo Y entonces La motivación Cambia de dirección He explicado en palabras Más Llanas Es Es esa parte ¿No? De enfocarnos En otra cosa ¿Qué onda Ángel? Perdón Es que De acuerdo al tema Me puse a investigar O también Había leído un libro Donde es dependiendo Igual del tipo De persona La persona optimista O la persona Pesimista Entonces De acuerdo a la persona Por eso yo puse Bueno En el sentido optimista Por eso puse En el comentario Que lo vuelve a intentar Y aprender Del error Y la pesimista Pues obviamente Es cuando se rinde Y se enfoca En otra En otra cosa Entonces pues Lo que quiero decir Es de que Dependiendo A la persona Más no de Puede decir Que se haga Una cadena ¿No? Ahora Cambiar de objetivo ¿Sería algo Pesimista Ángel? Desde tu punto De vista Bueno En teoría Pues Sí Porque ya no está Yendo a su Meta O ideal De lo que Él quería Sino ya se Ya se pone Antes ¿Cómo se puede decir? Se pone El mismo Lo Puntando Lo Vuelve a intentar O sea Ya en este sentido Ya se mete Otras ideas Así que En la cabeza Ya no Ya no Tiene El mismo O Motivación A lograr La meta Que él Tenía Así que Él quería Lograr Ok Ahora No sé Yo creo que aquí Sí depende Un poquito Respecto A A los Puntos De vista Sobre todo Porque Si tu objetivo Alunes Aún Es Alcanzable Pues sí Puedes Reintentarlo Y Y bueno Pues aprender De los Errores ¿No? Si Si hay algo Que aprender Porque igual De repente Ocurren Fracasos Pero ocurren Por situaciones Que no dependen Precisamente De ti Y también Recuerden Que cada Persona Con base En sus Eh Perspectivas Va A Asignar Cierto Valor A un Objetivo Entonces Eh Pues podemos Tener algún Objetivo Que nos Interesa Conseguir Pero igual Tampoco Es tan Importante Entonces Si este Objetivo Tampoco Es Como tan Importante Y fracasas Y fracasas Pues igual Y tampoco Hay necesidad De que a la fuerza Lo aprendas O de que a la fuerza Lo logres ¿No? Por ejemplo Imagínense Que Eh No sé No sé La situación Económica Va muy bien En casa Y ustedes Tienen Cuatrocientos mil Pesos Para comprarse Un auto Una de las cosas Que se habla Sobre los autos Es que Son mejores Los carros Estándar Que los automáticos Pero en la práctica Pues Es más común O bueno Es más fácil Más cómodo Manejar un auto Automático Va Hasta ahí Coincidimos Todos Creo ¿No? Entonces Imagínense Que Ustedes tienen Los cuatrocientos mil Pesos Disponibles Para gastar En su auto Y bueno Pues se plantean El objetivo De aprender A manejar En este punto De su vida Pensemos Que no saben Manejar Entonces Se plantean Manejar Un auto Perdón Aprender a manejar Un auto Pero Son más detallistas Y dicen Voy a aprender A manejar Un auto Estándar Y bueno Pues simplemente Sucede Que Que Se les complica Que Se les hace Muy difícil Coordinar Dos pies En tres pedales Y estar Coordinando El clutch Junto con El acelerador No sé Se les hace Un conflicto Muy grande Entonces Fracasan En este intento De aprender A manejar El auto Estándar Si tienen Cuatrocientos mil Pesos Pues igual Y lo mismo Da que se compren Un auto Estándar A que se compren Un auto Automático Entonces En este punto Fracasamos En 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 nuestro Objetivo De manejar Un auto Estándar Pero Podemos Direccionar Ahora Nuestra Motivación Simplemente A manejar Un auto Automático No Digo Con los Cuatrocientos Pues bien Me alcanza Para un auto De un tipo O de otro Sin problemas No Digamos Que el dinero No Pues no es Un problema Entonces Simplemente Direcciono Y no pasa Nada O al menos Eso Desde mi Perspectiva No Aquí Pues como les decía Si influyen Un poquito Las diferentes Maneras De pensar De cada uno De De nosotros Y junto Con ello Recuerden Que también Viene La percepción De la realidad Que cada uno Pues va a percibir La realidad De forma Distinta E incluso Por ejemplo Ahorita Para ustedes Terminar Ingeniería Logística Puede ser Un 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 factor Motivacional Muy importante Por lo tanto La fuerza Y la intensidad Que le pongan A lograr Ese objetivo Va a ser Pues muy fuerte Y si fracasan En el Intento Quizás Sigan Intentando Estudiar Ahora En otra Universidad La misma Ingeniería O algo Similar Pero en Otra Universidad Y está Bien Pero para Mí Quizás Si yo empiezo A estudiar Ingeniería En logística En la UPMH No sea Tan importante Porque ya Tengo Otra Carrera Porque mi Perspectiva Es diferente Entonces En este Mismo Caso Si yo Fracaso Lo que puedo Hacer es Reenfocar Mis necesidades O Reenfocar Mi motivación Quizás Hacia otra Carrera Que me guste Más O Alguna Otra Actividad O No sé No Simplemente Enfocarme En otras Cosas Cambiar De dirección Y Pues tampoco Está mal No Aquí en realidad Pues ya depende De las Perspectivas Que tenga Cada uno Y de las Circunstancias Que está Viviendo Cada uno Si Si me Me explico Entonces Desde mi Perspectiva El tanto Como Clasificar Las cosas Como Negativas O Positivas Este Pues no 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 Cuadro Con Con la Idea Como Tal Digo Está Bueno Y es 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 Importante Escuchar Muchas Ideas Pero En lo Personal Creo Que no Deberíamos De ser Como Como De irnos A Extremos ¿No? Ok Chicos Entonces También También De la Clase Anterior Por ahí Estuvimos Viendo Que Íbamos A tener Dos Categorías Para Clasificar Las Teorías Este De Relaciones Humanas O las Teorías Se me Fue Las Teorías Administrativas Va Entonces Estas Dos Formas O Estas Dos Categorías Pues Una De Ellas Estaba Enfocada A Las Teorías Que Toman En Cuenta La Importancia De Las Necesidades Como Influyente Motivacional Y La Otra Categoría Que Está Más Relacionada Con La Dinámica Del Proceso Motivacional Propiamente Dicho Va De Las Primeras Pues Por Ahí Hablamos De Maslow Hablamos De Mayo Hablamos De Herzberg Hablamos De Magliland Y La Siguiente Teoría Que Vamos A Revisar Hoy Es La Teoría De McGregor Va Que Es La Teoría X Y La Teoría Y Y Estoy Seguro Que Esta Teoría Sobre Todo Si han Llevado Algunas Clases De Política O De Economía Pues Habrán Escuchado Acerca De Ella O De Alguna Teoría Similar Por Por La Teoría X Nos Plantea Al Ser Humano Como Lo Peor De Este Mundo Nos Dice Que Pues Por Naturaleza El Hombre Es Flojo O Perezoso No Tiene Ambiciones Y Lo Principal Que Va A Tratar De Evadir La Responsabilidad Digo Aquí Cada Quien Sabe Si Se Mete Si O Si Pertenece A La Teoría X O A La Teoría Y Entonces El Nombre Es Como Malo Por Naturaleza No Entonces Tomando Esta Teoría En Cuenta McGregor Nos Dice Que Con Este Tipo De Personas Nosotros Vamos A Necesitar Estar Supervisando Constantemente Y Que Como Trabajadores Pues Este Tipo De Personas Van A Adoptar Posturas A La Defensiva Y Se Van A Agrupar Tanto Como Sea Posible Para Derrocar Al Sistema Por Otro Lado La Teoría Y Propone Al Ser Humano Como Pues Un Ser Benevolente Este No Sé Como Como El Ser Este Bueno Por Naturaleza Y Toma Al Trabajo Simplemente Como Una Actividad Natural Humana Y Finalmente Pues De Forma Natural Siempre Estamos Trabajando ¿No? Y Si no Pregúntenle A A A A Sus Mamás O Las Que Ya Tienen Hijos O Los Que Ya Tienen Hijos Pues Verán Que El Trabajo Es Meramente Un Proceso Natural No Necesariamente Retribuido Económicamente Pero Finalmente Siempre Estamos Trabajando Entonces Desde ese Punto De Vista Pues Se Toma Al Trabajo Como Una Actividad Natural Va Aquí Lo Importante Pues Simplemente Es Como Identificar A Las Personas Ver Como En Qué Tipo De Categoría Podrían Caer Y Pues Simplemente Mantenerlos Bajo Supervisión En Caso De Que Sea Requerido Va Tomando En Cuenta Que Por Ejemplo Con El Tipo De Personas X Pues Vamos A Tener Más Cuidado Y Que Existe El Riesgo De Que Se Organicen Para Derrocar Al Sistema Para Tumbar El Sistema O Para Este No Se Este Dañarlo Va Ahora La Teoría De Lewin Ya Es Una Teoría De La Segunda Categoría Es decir Esta Ya Está Más Relacionada Con La Dinámica Del Proceso Motivacional Entonces La Teoría De Campo De Lewin Nos Plantea De Entrada Que El Comportamiento De Las Personas Es Una Es El Resultado De Una Reacción Individual Al Ambiente Va Entonces Dependiendo Del Momento Dependiendo De Las Circunstancias Que Se Estén Viviendo Las Personas Se Van A Comportar De Cierta Forma Y Entonces Aquí La Motivación Ya No Depende Meramente De Las Necesidades Sino De La Percepción Subjetiva Individual De La Relación Entre La Persona Y Su Ambiente Y Aquí Pues Van A Influir Diferentes Variables Como El Estrés La La Validez De Lograr Una Meta Y La Distancia Psicológica Para Alcanzar La Meta Psicológicamente Hablando Qué Meta Está Más Fácil De Alcanzar Para Ustedes Chicos Que Terminen La Carrera O Que Terminen Este Cuatrimestre El Cuatrimestre El Cuatrimestre No Es Más Cercano Ok Entonces Si Si se Comprende Esta Parte De La Distancia Psicológica Si Ok 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 Entonces A partir De Esto La Ay Perdón Chicos Este Bueno A todos Nos Pasa Y Esta Es La Hora Del Camión De La Basura Listo Este Ok La La Teoría De Lewin Se Llama Teoría De Campo Porque Plantea Que El Ser Humano Opera O Trabaja O Se Desarrolla En Un Campo De Fuerzas Que Influyen En Su Comportamiento Va Y Bueno Pues Estas Fuerzas Pueden Ser De Distintos Tipos Va Y A Partir De Eso Contextualizándolo Al A La Situación Laboral Vamos A Encontrar Fuerzas Que Inhiben Y Otras Fuerzas Que Estimulan La Motivación A Partir De Estas Fuerzas Pues Cada 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 Persona A Partir De Su Percepción Pues Les Va Asignar Cierto Peso Y A Partir De Eso La Motivación Pues Se Vuelve Dependiente De Estas Fuerzas Que Están Influyendo Constantemente Va Se Entiende Esta Teoría Y Entonces Chicos A ver Cuéntenme Qué Teorías Perdón Qué Qué Fuerzas Creen Ustedes Que Influyen En Su Meta Motivacional Para No sé Concluir La Carrera Por Ejemplo Si Citlali Si No Te Ha Salido Puedes Salir Sin Problema Gracias Profe Vale Que Te Des Flojera Y Te Des De Baja Ok La Flojera Inhibe O Motiva Inhibe 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 Este ¿Cuál Es El Sueldo Que Gana Un Ingeniero En Logística No Lo Sé Pero Debe Motivar Debe Mucho Si Debe Motivar Yesenian Perdón César ¿Qué Decías? Daría Mucho Ok Este No sé En qué Rango Varía Perdón Te Quieras Especializar Por Ejemplo Yo Creo Que Un Sueldo Alto Lo Puedes Haciendo Una Maestría En Inteligencia Artificial Donde Te A Singapur A Países Que Están Desarrollados Como Holanda Como Japón Tokio Principales Lugares Portuarios Y desarrollar Tecnologías Ahí ya Bueno yo vi uno En LinkedIn Que Tenías Que Tenías que ir a Marruecos Y que te daban 78 mil dólares Al año A ver Vamos a echarle cuentas 78 mil Por 20 Es Un millón Quinientos Sesenta Mil Al año Entre 12 Te quedan 130 mil Mensuales Sí Pero es en Marruecos Digo No sé Qué tan cara Sea la vida En Marruecos Aquí estamos hablando De 130 mil pesos Mexicanos ¿No? Y eso es lo que quiero decir Había viáticos Tenían transporte Hacia tu trabajo Y de regreso A tu trabajo Lo único que tienes que pagar Es Comidas Por todo un año Porque es por un proyecto No es como tal Un trabajo De planta Ok Entonces sería Igual como cuestión De checarle ¿No? Porque Qué tal si después Me quedo sin chamba Eso y las consultorías Es que es por Ahí se ganó muy bien Y son pocos meses Los que trabajas Ok Y entonces Ustedes ahorita Vamos a ponernos En un plan Más Mortal Este Ustedes ahorita Saliendo Digo Creo que la mayoría La idea es que Saliendo De la carrera Pues puedan conseguir Un empleo ¿A cuánto aspiran? Pues yo creo que Para ser Principiantes La mayoría La verdad Pues no tenemos Una Experiencia Yo creo que Rondaría Más o menos Entre los 8 y 12 Ok 8 y 12 10 y 12 Brandon Bueno Yo me acuerdo Que cuando iba En la prepa Un día Fue un Chavo Que estudió De hecho Estudió Creo Bueno Estudió logística Pero en otra Carrera Y dice que Él como logístico De Walmart Ganaba Alrededor de 20 mil pesos Quincenales Entonces yo digo Que Bueno Para mí Mi inspiración Es Quizá no saliendo Ganar eso Pero Pues yo creo que En unos 6 meses Yo creo Que es Un tiempo Que para mí Es como Se tiene que subir Pues ganar eso Pero al principio Como Unos 8 mil pesos Ok Hay una paginita Que estoy viendo Aquí Dice Glassdoor .com.mx Y El sueldo Base promedio Del ingeniero En logística Es de 24 mil pesos Pero Pues efectivamente Varía mucho Hay un promedio De 17 mil pesos El operador logístico En Walmart Tengo una cifra De Digo No estoy compartiendo Mi pantalla Pero Si la comparto Este Digo Esto si sale En el video Pero Ahora si Está el de 17 En Pemex 5 mil 800 En Walmart En una empresa Que se llama Penske Está en 5 900 Y aquí Glassdoor Pues muestra Diferentes ¿No? Efectivamente Si después Haces una Maestría O Más estudios Pues si Vas a Aspirar A más No quiero Bueno Bueno No No quiero Bueno Si quieren Por ahí Le checan Y si no En el video De la sesión De hoy Va a salir Entonces Aparecen Por ahí Varios Varios Aspectos Bueno Este puede ser Un factor Motivacional O no Dependiendo De De Cuales Sean Sus Perspectivas Va Pero si Efectivamente Yo creo Que Si ustedes Están saliendo Si ustedes Van con Poca Experiencia Este Si ustedes Van a Trabajar En esta Zona De Hidalgo Donde Los sueldos Están Por los Suelos Literalmente Por los Suelos Este Pues si Quizás Ocho mil Diez mil Doce mil Estén Bien ¿No? Y digo Pues ya de ahí Van agarrando Experiencia Van saltando Y poco a poco Entonces puede ser Un factor Motivacional Este Bueno Bueno ahorita Que Decían Del que Estudia La maestría En Inteligencia Artificial Si Actualmente Los sueldos En 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 el Área De Inteligencia Artificial Se Están Yendo A Las Nubes Pero También Está Sucediendo Que Se Está Está Ocurriendo Una Demanda Alta Del De Quien Se Dedica Inteligencia Artificial Pero También Ya Están Surgiendo Muchas Personas En Inteligencia Artificial Entre Ellos Pues un Servidor Para Presumir No Más Tantito Ya 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 Ven Que Les Había Dicho Que Estaba Aquí En La Maestría En Esta Misma Escuela Entonces Igual En Honores De Lunes Por Ahí Dicen Que Me Mencionaron Por Un Primer Lugar En El Aprovechamiento Ya Ven Que Sale El Cuadro De Honor Y Toda Esa Parte Este Y Bueno En Mi Experiencia Yo Les Podría Decir Que Si Es Buena La La Inteligencia Artificial Sin duda Se Las Recomendaría Pero Si Es Necesario Un Fundamento Matemático Bien Sólido Sobre 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 Porque Y Digo Esto Debe Pasar En Todas Las Carreras O Pasen Todas Las Carreras Pero Sucede Que Pues Muchas Veces Como Estudiantes Aprendemos Procedimientos Pero Nunca Los Razonamos Curios Curiosamente Cuando Egresamos De la Carrera Y Empezamos A Trabajar Pues Lo Que Sucede Es Que Empezamos El Procedimiento Pero Siempre Algo Ocurre Algo Sale Mal Y Entonces Si Yo No He Reflexionado Acerca De Un Procedimiento No Lo He Comprendido Me Lo Puedo Aprender Sin Comprenderlo Y Ahí Es En Donde Hay Problemas Entonces Aquí Con La Inteligencia Artificial A Partir De Un Conjunto De Datos Tú Lo Que Haces Es Determinar Un Modelo Matemático Que Produce Cierto Comportamiento Va Pero Existen Ya Hoy En Día Tantas Tantos Frameworks De Desarrollo Que Hacer El Modelo Es Súper Fácil Es Exageradamente Fácil El Problema De Aquí Es Que Si tú No Sabes O Si tú No Reflexionas Acerca Del Modelo Pues Al Final De Cuentas Tu Modelo No 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 Servir Por Ejemplo Ustedes Ahorita Han Llevado Estadística Están En Ingeniería Saben Regresión Al Menos Regresión Lineal Correcto Si Ok Entonces A ver Déjenles Pongo Un Ejemplo De Datos ¿Cómo Se Llamaba Aquí A ver CD Ustedes Ustedes ¡Suscríbete! Entonces, nada más déjenme que corra el programita Listo Yo tengo un programa de cómputo en donde recibo un conjunto de datos Y a partir de ese conjunto de datos Este conjunto de datos son varias medidas que toman a células con cáncer Y bueno, ahí en ese mismo conjunto de datos se habla de si el cáncer es benigno o maligno A partir de este conjunto de datos yo tengo que determinar Que yo tengo que determinar si a partir de estos datos puedo pronosticar o calcular Si el cáncer es benigno o maligno ¿Va? Y entonces Imagínense Que tienen una gráfica de dispersión Del radio Del radio de las células Donde el benigno es el verde Y el maligno es el rojo Y bueno, más o menos aquí en medio Se encuentra el límite para determinarlo Si mis datos vienen de esta forma Yo puedo aplicar regresión lineal sin problema Y el modelo va a predecir adecuadamente Pero ahora imagínense Que los datos a partir de los cuales yo calculo la dimensión La regresión Son así La regresión Como ustedes recordarán Me va a marcar una línea A partir de la cual Yo puedo determinar O a partir de la cual yo puedo calcular Si el cáncer podría ser benigno o maligno Pero por ejemplo Con este conjunto de datos Yo puedo sin duda Aplicarle el método de regresión lineal La situación es que con este conjunto de datos La regresión lineal no va a ser adecuada Aquí tengo que aplicar otro tipo de estructuras Para determinar Si el cáncer es benigno o maligno Entonces esto es como lo que ustedes tienen que empezar a reflexionar Y no ahorita solo sobre métodos estadísticos Sino sobre todos los conceptos que vayan viendo en su carrera ¿Va? No sé Incluso con lo que estamos viendo ahorita en la materia Que finalmente es administración de personal Se va a enfocar en un momento dado A situaciones laborales Pero también estamos viendo aspectos primordiales Entonces también estos Van a Ustedes los pueden comenzar a aplicar Y a partir de esto Ustedes pueden plantear mejores relaciones Y la verdad es que No es por nada Pero tener buenas relaciones Te hace también tener buenas palancas Para conseguir buenos trabajos O bien enfocarte a otros buenos logros Pero tienen que reflexionarlo Tienen que encontrarle un sentido a las cosas ¿Va? Y creo que me desvíe Mucho del tema Pero pues es como Como importante ¿No? Que ustedes puedan Pues tener esa capacidad Analítica ¿Recuerdan ustedes Cuál es la diferencia Entre Gestión Y administración Ya llevaron la administración ¿No chicos? Ajá Ajá Yicenia La gestión sería como La Ay espérenme Ajá se me fue La gestión sería como Ir analizando Cada Cada parte de Y pues la administración Sería ya en conjunto Y comentar el resultado Más o menos ¿Yo? Sí César Yo creo más que la gestión Se enfoca en La sistematización De personas Y del trabajo Que realiza Y la administración Se encarga de La De utilizar mejor O lo mejor posible Los recursos De una organización Ok La administración Es más general Mientras que La gestión Es como más particular ¿No? Por un lado Entonces La administración Ambas Se enfocan En conseguir una meta O llegar a un objetivo La administración Es estratégica Mientras que la gestión Es operativa En la administración En la administración Yo Planteo Las actividades Que se van a realizar Distribuyo los recursos Para realizar esas actividades Recursos Recursos Humanos Económicos Materiales Etcétera O herramientas Que sean necesarias Y Hago un plan Para llegar a un objetivo A través de la gestión Yo voy a trabajar Con las personas Directamente Ya para asignarles Las actividades Ya para verificar Que efectivamente Vamos logrando El objetivo Por eso es la parte Como operativa Ya es Más particular Si me escucho Chicos Ya no me escucho Incyson No No Lo No No Gracias. Gracias. Gracias.